Hola amiguinés, vamos a estar jugando al Age of Empires. Listo. Estamos listos para los desafíos de Age of Empires, amigos. Que explote, que explote. Me reinstalé de nuevo el Mapple Story. Estoy dando de tiempos, de ratos. No es algo profundo que estoy haciendo también. Aveso a la gente. Subí fotos viejas que tenía como formate. Tuve que subirlas, ¿ves? Tenía un par de fotos. Con miembros viejos del clan. Ya no se conectan más. El único que me encontré ahora es este, nuestro amigo Kobeit. El resto no jugaron más. Pero bastante cool, es bastante cool. Bueno, vamos allá. Vamos a ir abriendo entonces el Bubly. Las Bublys. Estuve trabajando un poco en la revista. Navi me dio una mano. Bastante interesante. Estoy hablando últimamente con ella a ver qué onda. Natalie. Fuck. ¿Cómo mierda era? Tengo tantas contraseñas que no me acuerdo. No me acuerdo la contraseña, men. Ahí está. Listo. Estamos listos, ¿eh? Estamos listos para los desafíos, ¿eh? Vamos a ir al New Players Lobby. Y ya los voy a estar esperando en esta sala. El que quiera ya se puede unir. Caraburito Games, ¿qué onda, men? Brain Argentina. Nuestro amigo, el famoso Higado con Leche. Un saludo a Black, que siempre me pide saludos. Ya anticipo que me va a pedir saludos después de esto. Así que ya le estoy dando el saludo de ahora. De antes y después. Por fin llegué primero, ¿cómo va la banda? Dice Carlos Maciel, ¿qué onda? Carlos Maciel. Sushi está ahí también. Segundo Pam. Nada de agredir a otros. Si somos todos happy three friends. Más o menos. ¿Quién más que happy friends? No me interesa encontraréis porque... Hola, acá una, men. Suprima. Algo llegó. Bueno, así que vengo a sufrir. Venid. Venid a sufrir. Entren. Entren. Cristian. Estabas en la sala, hijo de puta. Y te fuiste. Estabas en esta sala, ¿eh? Ahí es Hostier Game. Es la sala número 55. La sala número 55, ¿eh? Contraseña tu prima. Todos juntos. Cheque jugaste a Panja. Ahora está muerto. Era un juego tipo anime de golf online. También tenía algo. Nunca ni lo vi, ni lo conozco. Tendría que fijarme después, ¿qué onda? No. Disconozco inclusive del nombre. No me suena. Si no tiene otro nombre, no sé cuál es. Ahí se unió Sushi. No, en New Players Lobby. El de abajo de casual. New Players Lobby. Sala 55. Dentro del New Players Lobby. Es hora de... Es hora de los Sushi. Más vale. Va a explotar todo, ¿eh? De Dios dijo que se iba a conectar. La dice, pero nada. Dejó el teléfono. Es colgado. Sí. Tengo que ver porque trabaja hasta las 9 de su país. Así que olvídate de vender para el rato, el men. A mí también me dijo que quería jugar. Pero parece que no está. Corre sangre. Y gana la carrera o pierde. Kenshin murió. A ver, bueno. ¿Qué tenemos en la sala esta? O está, es que ap. Está Sushi Men. Y no sé, uno más se iba a unir, ¿no? ¿Quién más se iba a unir? ¿Hay alguno más que se va a unir? Yo recién había visto que había entrado Chris 1343. Estaba ahí. A ver. Chris 1343 ha salido de la sala. ¿Qué dicen? O la envidia me esquivo y les va a ganar una mentira. Es que ap. Que onda dice, viene vos pescado a aflojar el plan social. Ahí está. Ejito, somos cuatro. Alguno más va a entrar yo, pero ando perdido. Ah, entra el men también. Dale, mira, tenés que hacer esto, men. A ver, pará. Ah, pero yo ya estoy. Acá, ¿ves? Mirá, New Players Lobby. En este te lo voy a mostrar bien. New Players Lobby, doble clic. Eso te va a dirigir automáticamente a otra subsala. Que es esto. Y acá buscas la número 55. Que es la mía. Doble clic y todo junto la contraseña es tu prima. No la mía, la tuya. La mía ni regalada te va a gustar. Icky Davis quería jugar. Me había dicho. Había hablado con el Davis. Lo que pasa es que no está. Le dije que íbamos a jugar hoy. Y avisé ahí en Discord. Pero no lo... No está. Ya se debía de reír, dicen. No le llego tarde para nada, men. ¿Qué onda? Show, show, tipo. Tipo. Bendí caracoles. ¿Eh? Eso se trata de animales, como es la cuestión. Tengo re miedo. ¿Saben jugar ustedes o qué onda, manes? Cuéntenme a ver cuál es su experiencia. Si sé cómo vamos a dividir los equipos. Estamos esperando a Carlos Maciel. Dijo que tengo que hablar. No te preocupes. Siempre dice lo mismo. Yo más o menos. Sí sé jugar, pero... Este hijo de puta se hace un mille y nos va a romper el orto. Este hijo de puta se hace un mille y nos va a romper el orto. ¿Qué pierdo? Bueno, a ver, me pasa casi siempre que pierdo. Junto con ti y después solo hago qué. ¿Qué comienes de los veganos? Yo fui vegetariano un tiempo, dos años. No hay que no lo creas, dice. Fui vegetariano dos años después de Gepo que me daban... Empecé a ser vegetariano por los animales. Siempre me gustó mucho la carne, entonces. Como la de tu prima, pero... Empecé a importar los animales en una época de reflexión. Dejé la carne por dos años. Y el sacrificio era demasiado. Y me empecé a sentir mal por las plantas porque seguía matando plantas. Y ahí me di cuenta que no había una solución. El ser humano es un parásito y cada vez que respira mata... Todos los seres vivos, cada vez que consumen otra vida para subsistir. No hay escape de eso. No hay forma de escapar. Así que... Por mi salud. Y para agradecer a que yo estoy vivo. Empecé a cuidar mi salud y volver a comer lo que necesita mi cuerpo. Suyo, sos el árbitro. Y con eso... Es que no encuentro. Mándenme un enlace. Si no hace esto, agregame amigos. Acá hay que capitán. Y te invito a la sala directamente. No sé cómo mierda se agrega amigos. A ver. Acá clic derecho. Crear un nuevo grupo. Otros contactos. No sé cómo se agrega amigos. No, me parece que te va a cumplir de otra forma más que nada. Es que no encuentro. Mándame un enlace, dice el men. No sé si hay enlace honestamente. No sé si se puede hacer un enlace a la sala. Parece que no se puede. No sé si se puede hacer un enlace a la sala. Icky Game. A ver, por ahí está llena la sala, no creo. No, porque dice 8 jugadores la sala. A ver si le veo... ¿Cómo es tu usuario? Carlos Maciel se llama tu usuario? ¿Estás en el New Players Lobby, men? ¿Y qué tema es que los animales sufren una banda antes que nos formamos? Obviamente, sí. Sufren un montón. Se supone que las plantas también sufren, no lo sabemos bien. Es un debate milenario. No significa que estoy en contra de los vegetarianos para nada. Yo los entiendo. Lo que pasa es que a mí ya no me resultaba. Al principio sí me resultó. Los dos primeros años. Para dormir bien. Y después ya no he podido dormir pensando en las plantas. Cuando no te cierra nada ya es como que al pedo lo que haces. Yo sentía que era al pedo lo que hacía. O sea, no... Me iba a dejar sin dormir de la misma forma. A o B. Y me estaba deteriorando el cuerpo también. Así que... O sea, no tenía tiempo para cocinarme mis cositas y todo eso. Tenía que comprar todo prehecho ya. Me sufren con... Las plantas no tienen sistema nervioso. Yo igual soy vegetariano. Ah, bueno. Ok, pep. Cómo hacer si dicen men. ¿Cuál es tu usuario, guachín? Carlos Maciel. Carlos Maciel. No te veo acá en la sala. Puede ser que no... Como que no estás en esta sala, guachín. Me voy a restaurar todo. Soy mono en esto de bubri. Dale, guachín. Cualquier cosa acordate. Mira, como te digo. Te lo voy a repetir. Si querés, remira esta parte del video. Estás en el navegador acá. Acá de costado tiene que decir... Age of Empires, dos conquerors. Vos estabas en el casual, me dijiste. No es el casual. Tenés que entrar al New Players Lobby. Que es el de abajo de casual. Fíjate, ¿ves? New Players Lobby. Está el casual y el New Players. Yo estoy en el New Players Lobby. Dentro del New Players Lobby. Y bueno, en este caso es la sala 55. Pero podría ser otra sala, ¿ves? En este caso, bueno, me tocó la 55. Voy a hablar con estos muchachos por ahora. Pero te tiro esa data para que investigues. La última, si vemos que se cae alguno o algo, volvemos a hacer. Pero... Vamos a ver. Chris y Skiap son medianamente buenos. Supongo. Así que... Puede ser que vayan ellos dos contra Sushi y Mio, como ustedes deseen. Díganme qué prefieren. Tengo que volver a alargar la partida porque no me cargo el juego. Recuerde que ahora esto se va a ver en baja calidad. Después lo resubo con alta calidad en el video. No hay problema, men. Carlos Maciel, gracias por tratar de unirte igual. Seguramente vamos a estar pasado mañana haciendo de nuevo. O en un rato. Bueno. Yo quiero ser naranja. Esta vez voy a elegir los celtas. Supongo. No sé. Vamos a ver. ¿Alguna preferencia especial del tipo de mapa? O pongo selva negra, que es el que siempre... suelo poner. Díganme ustedes, eh. Me pongo trucos porque me gusta el café. Bien. Ven ahí, men. Las trucas que hace tu prima. Bueno. Sushi juega conmigo porque está aprendiendo. Y ustedes dos contra mí. No sé si voy a poder ganar contra ustedes dos porque los dos son buenos. No, si no, vamos a hacer una cosa. Ah, no, no. Está bien, no. No. Es demasiado. Hmm. Pado, ¿no? Sí, vamos a hacer así. Pónganse todos... Sushi, ponete en el equipo uno y yo voy a ser yo contra todos ustedes. Y a la mierda. Porque si no te van a venir a atacar a vos. Y a mí no me gusta estar defendiendo a otro. Así que mejor jugar con ellos. Así hay menos posibilidad de que te ataquen. Porque si no te van a venir a arrullar a vos, no vas a poder jugar prácticamente. No vas a poder hacer un carajo. ¿Qué tenías en el equipo uno y no vas a tener un equipo uno y no vas a tener un equipo uno y no vas a tener un equipo uno. ¿Qué tenías en mente, Iki? No tengo idea. ¿Qué? ¿Largo de nuevo o esperamos un poco más? A ver. ¿Qué tenías en el equipo uno y no vas a tener un 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 equipo uno. ¿Cuál es lo que piensa en el equipo uno y no vas a tener un equipo uno y no vas a tener un equipo uno y no vas a tener un equipo uno. Votras unas personas. ¿No puedes venir a buscar un equipo uno y no vas a tener weer какое? los geográficos y es muy complejo no tengo idea que es lo correcto menos hay correcto en la raza humana el inquieto el pan para hacer más o menos a ver 3 de 43 a los destacar men esto en línea recién tenga paciencia alemán unidad que me parece que el kriss no va a entrar no sé qué onda el firewall está impidiendo o se desconectó entonces ahí te veo carlos maciel se unió a la sala ahora lo que tenés que hacer básicamente es buscar la sala número 55 y poner el password que es tu prima carlos maciel no lo encuentro acá pero bueno vi que decía que se unió a la sala sigue de estar de estar cerca el men estoy grabando el frío estuve grabando el poco lamentablemente casi bueno hace un poquito más que lo que había avanzado ayer porque ayer acuérdense que se me había cortado la luz un hijo de puta me cortaron la luz 15 minutos y todo lo que venía grabando se corrompieron los archivos o sea se me llegó a guardar pero se corrompieron así que tuve que grabar todo todo de nuevo lo cual no fue muy divertido que digamos imagínate a criss también entró en la sala ok sala 55 entonces busquen y que capitán el password es tu prima todos juntos 20 gente superior no borré el programa mientras en ese superior no borré un programa de control de más básicamente no puedo entrar por 10 minutos y que crees en dios es una pregunta bastante que me raso eso manda el men no se me en que decirte o sea no es creo pero tampoco creo en un dios muy específico que digamos un 100% o sea no por ejemplo no creo en todo lo que dice la biblia ni en pedo vamos a hacer así con estos 55 adentro alguien skips no no es que activo tú puedes carlos tú puedes yo vi que se había conectado a carlos más y le haber ha salido ha salido decía ha salido o sea que estuviste en la sala y te saliste de las salas por eso no te encuentro y el criss creo que debe estar acá ya no no vamos a esperar cinco minutos más y si no largamos entre nosotros a ver qué sucede cada vez que decís es que se muere un ganchito de la puta madre pobres bueno eso pasó ayer se me corrompió toda la mierda al archivo un asco logré igual por hoy por suerte ya logré determinar un editor que te permite crear las tarjetas de los pokémon no el pokémon sino las tarjetas que son donde te aparece el nombre el tipo el peso y demás es un editor bastante cool que sirve después para importar en el juego eso está bastante culto ya tengo que hacer que lo lea desde el juego todo ese es el maneje me voy a seguir para guardar partidas para crear pokémon después adaptándolo un poco más está carlos mas y el vamos loco vamos bien bien ahí guachín no sé qué crees qué hago tengo que esperar unos dos minutos qué onda decime que cómo procedo men o te unirse en la próxima si hacemos otra no sé chiqui cuánto tiempo te quedaste sin uso el día de apagón no sé qué depende cuál apagó men porque hubo un montón el día me decís de hubo muchos apagones acá este mes hubo por lo menos tres apagones honestamente y hay una ciudad acá de argentina que se llama la plata que está sin luz hace como dos días para que te des una idea igual no estoy cerca yo de esa ciudad pero para que tengas una idea de cómo viene la mano con la electricidad por suerte no estoy ahí dios creen y esa es la palabra pregunta de esas ocho minutos me quedan o que cagada men no sé cómo dilatar ocho minutos es un poco complicado es un poco complicado dilatar ocho minutillos le voy a mostrar un poco cómo está quedando lo del poco más o menos para que vean una idea que es el editor este de paso si no reinicia la computadora no se te reinicia más rápido que ocho minutos me banearon por en nada pues hiciste muchos clics en empezar partida no vos estás bañado desde este por clickear ok creo que tengo problemas con el juego no lo reconoce al parecer pero yo llegué donde tenía que llegar si no entro estoy acá para darle men yo te veo que llegaste bastante bien parece que está bastante bien que está desde en eeuu hijo de puta bien esto te está delatando y si estás en eeuu mandaba mandó unos dólares manda unos con algo de trump no sé un pedazo de muro manda te arrancó un pedazo de ladrillo mandalo para acá del muro que también se corta la tanto una verga podemos con cara de póker suerte que yo estuve sin luz casi un día si men a mí me pasó varias veces acá pasa muy seguido no sé también tiene que ver con la política viste que hay un poco de todo justamente el día que hubo el gran apagón que supuestamente la central voló había elecciones a gobernador en todo el país ese día no hubo luz adicionalmente no que pasa porque godot porque es cierto que hice una cagada no bueno no puedo mostrar un carajo tengo un error en godot que ves que se me hizo el apagón este me pasa eso lo que instalar godot igual no se me caga el proyecto pero bueno tengo que restar algo porque si no está remolesto esto también empezaron a ver un montón de apagones como te digo este mes hubo tres todo empezó a partir más o menos del mes pasado a fines del mes pasado cuando por lo que le hice le pasó las centrales eléctricas se la pasaron a vida el que es la no sé si es el vice gobernador la gobernadora no sé qué mierda es la gobernadora de pasar el control de las centrales eléctricas a manos de la tipa está ni bien pasaron esto automáticamente empezaron a ver fallas es como si hubiese a un complot de algo como diciendo a vos sos gobernador de esto toma puto 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 ahí explotó todo y y no es que estoy flasheando o sea a mí este gobierno no me gusta para nada no es que estoy a favor del gobierno pero se pelean entre los gobiernos y el que se caga es uno como siempre no obviamente o sea lo que siempre va a suceder y no es que estoy flasheando porque he visto visto como te aflojan los propios de la luz te aflojan los cables las cosas acá para que después te ande para el orto y vengan ellos mismos a arreglarte los que estés sin luz ellos mismos hacen esas cagadas para tener más trabajo para que no los despidan para romperte las pelotas gente de mierda creo que tengo problemas con el juego si no estoy de programa de control el mouse no sabía que me ubicaba estoy en arkansas a mirar aguachín te ubicamos ella está manden ahí unas cartas bomba hay como decir arrancar la ley que resiste eso de la luz es todo polígono porque nos afectó a nosotros también sí igual esto que se decía porque se dice que supuestamente se desbordó la reserva de una represa de agua del yacyretá y no sé qué carajos esto ya se viene viendo no es algo no por la gente dice 8 citano un nuevo este gobierno no lo tuvo en cuenta qué pasó no de todo en cuenta la poronga yo en el 2010 más o menos el que habrá visto escuchado alguna vez dije digital music que yo hice una radio hice tres capítulos cuatro capítulos en uno entrevisté gente de unos amigos que yo tenía de para nada por ahí no 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 era para nada era un poco más arriba no no me acuerdo dónde mierda era para el norte donde está la represa está de mierda y justamente esta gente éstos era eran adolescentes no va a uno una era adolescente el otro era un pibe grande ya trabajaba digamos pero joven y yo le pregunté mucho de este tema y me decía que no podía mucho hablar de eso porque hay mucha mafia mucha corrupción secuestran gente hay hay mucha extorsión en este tema en el 2010 estoy hablando y en un momento yo lo jodí tanto que me terminaron hablando y me dijeron la represa de chacita que esto lo otro la corrupción la mafia que se llega a desbordar se arma un quilombo un desastre natural de la gran puta y un montón de cosas y eso se ve en la entrevista está en la entrevista y te estoy hablando del año 2010 estamos en el año 2019 o sea que yo ya pude mostrar y exhibir en los medios inclusiva en este medio de mierda ni siquiera era famoso pero hace nueve años ya se veía esto o sea que no es algo nuevo no es algo nuevo y esto es con aval de los gobiernos así que no es un hola como está su nuevo que una ángel de te gracias por estar y me mira hoy estamos haciendo un relax de gameplay todos los días días por medio tenemos programación el otro día tenemos siempre programación gameplay porque que me la pasara están cagando a palazos cuando te falta guachín crisis hasta sólo cuatro minutos ok algo así honestamente por el año pasado sea todo crear videojuegos crear que los juegos programación esto lo otro saturar porque la gente me decía no pero no pongas gameplay porque a mí no me gustan los gameplays bueno hermano estaba programando está tratada llega a fin de año y estaba estresado hasta el carajo no estresado como ahora todos los días que estoy medio estresadito y trato de relajarme estaba estresado hasta la mierda y es como que en un punto me saturé demasiado y dije no quiero hacer más nada estaba ahí tirado no tenía ganas de hacer un carajo prácticamente por tanto trabajo que tenía o sea me auto saturé yo mismo entonces este año lo estoy tomando un poco más relax aparte de que él obviamente el médico me dijo eso que me tengo que tomar más relaciones las cosas por eso tengo que empezar a hacer yoga meditación de hacer un montón de cosas que está tratando de a poco de entrar en eso pero bueno me habían dado también unas pastillas no para relajar y todo eso pero ya está ya no tomo más las pastillas por suerte pero tengo que reemplazar con eso tengo que yo cambiar mi estilo de vida no tengo que depender de pastillas justamente esa es la idea no porque sería re fácil para mí ir a un lugar que me den pastillas siempre y estar de amor y paz hermano claro no tendría sentido porque podemos buscar el poder suerte que yo estuve sin luz casi un día yo tengo la versión de steam hd pero sé qué onda bubli ejecuta la versión común a todos los conspiranoicos al apagón fue por los extraterrestres en cualquier momento son reptilianos extraterrestres men alienígenas ancestrales a ver qué dice la gente no había pasado algo así que falle todos los sistemas a las siete de la mañana sólo cuatro minutos disculpa becky no te enojes dice el mes no pasa nada ven estrés estresado esto por el soccer el sobre me llenó esto quiere a ver en realidad el padre de mis dolores de pelota fue crear el el pai manía y después el soccer el soccer fue como que fue el el remate fue como diciendo a no te alcanzó con el pai manía toma puma es el soccer eso sí que fue estresante pero estuvo bueno buenas hola a todos cómo está el profe yo guista qué onda daniel avellán gracias por estar ahí me en crona sepan si me tomó esa mierda pero un relax de la san puta estos médicos quieren no para el profe el detonante mal bueno guachín metete metete que explota que esto ya hubo a ver qué dice esto un montón de primas han aparecido sabemos que está el terreno se hicieron esto pero parece ser la culpa de un youtuber con más de 3k si mal menos a quién será estoy esperando a los árbitros y el modo latino seguramente voy a hacer un uno de fútbol de unity pero más adelante o sea quiero descansar un montón del de fútbol porque me llenó las personas como 40 en vivo que dice 40 en vivos desde dos o tres horas recién el juego de fútbol más todo lo que yo detrás de cámara después tuve investigar saber lo que lo que es eso es el pai manía me acuerdo cómo voté así pero creo que es el juego que dice con menos bugs o sea ese es difícil encontrar un bugs y su paz finding de la san puta propio eso es muy culmen eso lo puedes aplicar hasta un juego de tablero pero si fue un dolor de cabeza nunca había hecho algo de esa magnitud honestamente para un juego tan simple inclusive y tengo pensado recrear más pero bueno vamos de a poco esta semana también quiero terminar el héroes épico ya estamos re avanzados o sea quiero llegar hasta una parte en que necesiten a más gráficos y ahí empezar a ser mi otro juego la paro sea mientras espero los gráficos hacer otro minijuego que hace mucho más rápido que lo tengo ya pensado y la revista que estoy haciendo que iba a haber adelantos de todo lo que se viene y cuando van a jugar a usar el fútbol con el bar vamos a jugar 5 ahora men la próxima le damos al gole y comprimos en bikini bueno listo ahí va explota explota men el que puede entrar entre y el que no puedo hacer un paz fighting para encontrar caminos alta idea me siento hacker más vale men yo igual no encuentro el camino todavía estoy perdido no encuentro mi camino yo me encontré el camino ahora sí bueno que explote lo cohe ya dimos mucha charla ahí tenemos trick christ 13 43 y faltaría carlos no sé si lo va a dejar entrar a carlos yo creo que efectivamente por la versión no lo va a dejar entrar vamos a esperar igual por las dudas ahí está ahí entró carlos ea 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 roguen 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 ahí está bueno vamos a hacer de esta forma no sé qué tanto sabes jugar carlos no tengo ni puta idea no tengo idea como carajo vamos a hacer vamos todos versus sushi no es demasiado bueno sushi boludo no lo vamos a poder ganar no sé cómo carajo vamos a hacer honestamente que equi donde vives en argentina men cree que qué tan nada bueno no crisis más o menos me dijiste más o menos que juegas bien equip juega bien carlos más y el vos cuánto jugas que también juegas contame más o menos como para que yo sepa de qué equipo vamos a ir y sé que está súper aprendiendo así que lo cuento como si fuera sí un pedazo de mineral como si fuera un árbol ahí de costado no ve tira jaja speak english dice el men ok men el que todo poco con carlos solo va de marimar se acercar lo sabe que tiene la suerte de su lado sushi sólo con palitos que una carlos maciel que onda men que onda men carlos que experiencia tenés en el juego así sé que equipos divido a juego poco y nada ok bueno entonces voy a hacer vamos a hacer esto si quieren vamos a poner a skip y cris que juegan bien contra yo sushi sushi men y carlos más y él que somos tres pero bueno dos están aprendiendo a jugar la no creo que hagan o sea ya se sabe lo que no no tampoco quiero bardearlo no quiero sonar el número del vuelo lo es el 29 no el 30 jeje listo bueno entonces vamos a poner el equipo skip y cris pongas el mismo equipo nosotros con carlos más y él ponete equipo 3 carlos más y él voy a poner sí 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 está bien ahí esto no seis jugadores y mediterráneo no selva negra vamos a poner pongas equipo 3 sacan equipo ponganse el 3 bueno los celtas supongo no sé ponerte ahí vos también sushi ponete equipo 3 y carlos más y el equipo 3 pónganse equipo 3 carlos y su no se pongan los mismos colores no se pongan los mismos colores de todo eso crees pues deberías ver como que acá no tiene que poner en equipo es el 3 pone men sushi y carlos ahí en equipo pongan 3 Uololo es, uololo menes, uololo Dame madera, dame madera Huelto batallar para ratos, hijos de puta Hola, hello amigos, mirá, tienen que poner el mouse acá Si tenés que sacarle estoy listo, mirá, el estoy listo se lo sacás Para poder afectar este, esta opción, ves, ahí está Y le pones 3 acá, ves, tenés que ponerle 3 Dame madera Sushi y Carlos Maciel le tienen que poner 3 ahí Dame piedra O sea, deshabilitan el estoy listo y ponen acá el equipo 3 Dame oro Dame oro Dame oro La juncha de su madre Ahí está A ver, pedazo, hijo de puta, Sushi Sushi, mirá, tenés que hacer click Mirá, Sushi, te voy a mostrar un truco muy interesante y muy lindo Vos tenés que apretar Sushi, hijo de puta Mirá, tenés que apretar acá, ves equipo Tenés que apretar 3 click y te va a aparecer el equipo Uno, dos, tres, y te vas a hacer el mismo equipo que yo, chabón Guachín Dale, hijo de puta A ver, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, esto es normal Voy a ponerme el equipo naranja nuevamente, dale Ahí está 3 acá, tenés que poner 3 Equipo 3 Equipo 3 Poné en equipo 3, Sushi Si querés te dejamos así, pero te van a romper el orto No, qué hijo de puta, jugador No, equipo, equipo, tenés que poner 3 Equipo 3 Acá en este Ay, yo largo, eh Pero la puta madre Acá, en este Al lado, men, este equipo Jugadores Ahí está Bien, bien Pero 3 2, no 3 3 3 ¿No ves que dice 3 ahí en equipo? 3 3, men 3 Dale, vos podés Vos podés, dale 3 Ahí, 3 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 Mirá, un click Un click, te falta Un solo click Dame alimento Y después ponganle, estoy listo Dame alimento Dame alimento Dame alimento Dame alimento Ponganle, estoy listo Ya está, vamos a alargar Salga toda la mierda No, no, no No, no Sí Ay, la puta madre Ahí está Muy bien Creo que dejaste el mismo Coloquio No, está bien Dale Sí Ponele listo Cris Ponele listo Ponele Listorti Cris Todos saludan al rey de los perdedores Preparémonos para jugar Oh, micrófono Ah, oh, bueno Entonces juego con Carlos y con Sushi Uy, la puta Voy a correr el vaso Concha de la lora No puedo poner el vaso bien Ah, ¿por qué me tocó este color? No sé Ah, porque yo se lo puse Que idiota Robin William Robin William Bueno, los tengo a los costados A los muchachos Bien Somos cinco entonces Ok Estos están a estos costados Tengo entonces enfrente Al enemigo Perfecto, bueno Bullying La guía todo Bien Bien Dale Fier de que Fier de que Fier de que Perfecto Ok A ver cómo van las estadísticas ¿Ya gané? No Bueno Va a estar medio jodido, eh No sé si todos van a aguantar el resto de la partida Porque hay que ver que ninguno se le caiga a la partida Uy, mirá dónde está el chancho En la concha de la lora Sí Bueno, a ver Al fin empezamos muchachos, eh ¿Qué pasó el teatilo? Y que Esto es por lo que me mandan en el médico después las cosas Oh, shit Yo tengo miedo, dice el men Hacés bien, men Si quieres relajar Y mirá cómo lo dejan Se basta con el Vamos a jugar a relajarnos Oye, la robé el 3 El güey Se lo logra Si la lag maldito Si tiene lag, tiene Sí Ya me está explorando un hijo de puta Ah Es Carlos Maciel Le dije, qué mierda Me están No Me estás robando la oveja Sos un hijo de puta Sí Mi propio lado Mi propio lado Se roba la oveja ¿Qué mierda es esto? ¿Pero qué me cuentan? ¿Qué mierda es esto? Bueno Bueno, vamos a mejorar esto Hacemos la casa esa ahí Esto no quiero hacer esto Quiero mejorar Quiero mejorar esto Hijo de puta Ahí está Mientras tanto Ves el telar Para ir a cazar el chancho Sí Sí ¿Viste? Qué buen tipo dice el men ahí Bueno Este Forgeret Forgeret Bullying Sí Antibiótica Antibiótica Bien El chancho El otro chancho Donde está Acá hay ciervos El chancho este Se fue muy abajo No sé por qué Se fue tan abajo La puta madre ¿Qué mierda estás haciendo Flaco Hace otra casita ahí? Robin William Puede llegar a estar acá El otro chancho Necesito explorar bien Para asegurarme Porque tiene que estar cerca No puede estar tan lejos El chancho Uy, se desacabó Bueno, vengan Van a ir a cazar Los ciervitos estos O el chancho Ah, acá están los chanchos Sí, sí, sí Venga, venga, venga Lo necesito rapidito Acá ¿Cómo hace? Pero pará Esperá un poco más allá atrás Encima con el lag que tengo No voy a poder detectar Si estoy haciendo bien esto No, creo que lo maté al aldeano Ah, perfecto Bueno Ah, no puedo ser un granero ahí Bueno Bien, ovejas Perfecto Bueno, ya tenemos esto Lo principal entonces ahora Es investigar un poco la base enemiga Para ver cómo están distribuidos Espero que no vengan a arrullar Estos hijos de puta Mi abuelita se las arregla mucho mejor Sí, seguro Eso no hay dudas Las abuelitas saben Hijo de puta A ver Es medio raro para un juego de esa época Así está la sociedad Icky Malmen Mirá cómo le dimos al chancho, eh Alta carneada Le mandamos al chancho ahí, guachín, eh Kit Vamos a meter acá Uy, mirá las colgadas Que se está pegando Ah, me está investigando este hijo de puta De Chris Mirá Mirá al Chris Mirá al Chris Ya me encontró el hijo de puta, eh No está el agua Necesito el agua ¿Qué me investigas, hijo de puta? ¿Los saludamos? ¿Le damos el saludo como corresponde? Ay, qué hijo de puta que soy, ¿no? Y bueno Y bueno, ven, ¿qué querés? Qué cara de verga, eh Qué troleada Uy, necesito avanzar de A, pero ¿cómo hago? Me falta un edificio Pará, pará, pará Porque no entiendo qué edificio me está faltando Ah, el aserradero Bueno, vamos a poner el aserradero Acá abajo Perfecto Y bueno, ven No podía Me pone Me viene a investigar enemigo No le voy a mandar saludos, boludo No le voy a dar las gracias No, no, correte, correte Hija de puta, te van a matar a vos Por trola Bien, 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 bien Ah, somos de edad Edad de los judíos Venida por mí, dice el men Seguramente van a ir por vos, men Mirá, ahí está Sushi Lo voy a marcar para que Igual esto se ve en trariado Me estoy jodiendo Estoy jodiendo Uh, ya avanzó de edad No, este Carlos Maciel Dice que no juega y ya avanzó de edad Boludo, ¿cómo hizo? Este Carlos Maciel está mintiendo Mirá, tiene más puntos que yo Bueno, me va que está mi equipo Jejeje Y Skib, ¿cómo va su evolución? No lo puedo ver Skib porque no veo los enemigos, men Skib No veo los enemigos Me marcan los hijos de puta Ah, ¿se puede ver lo que marca el enemigo? Ah, buenísimo Bueno, a ver Vamos tranqui Vérgara Bueno, ok Voy a ir a matar los cierbitos estos No tengo muchas opciones Ustedes Ustedes van a tener que empezar a hacer granjas Le diría yo Forgeret Robin Williams Vení, ustedes tres vayan y a Carnén está miedo Ahí está La madera Necesito que tale más rápido Perfecto ¿Ves? Me falta Madera La puta madre Bueno ¿Y esto qué carajo pasó? Nadie está viniendo a construir el campamento maderero El campamento minero No sé por qué Eh, Rob Eh, Rob Rob Eh, Rob ¿Eh? ¿Y esto qué mierda es? Skib Listo, nada más quería ver cómo estaba compuesto este lugar Una pequeña troleadita antes de proseguir fue eso Uh, ya avanzó la edad feudal este hijo de puta, eh No están muy lejos, eh Escena de alimento 75 de madera, ok Vamos a tratar de avanzar rápido esto Acá viene Skip Atacame los aldeanos nomás, guachín, eh Que te están esperando Bien, perfecto Tengo miedito Hacés bien, men, eh Hacés bien porque estos manes No están improvisando Te van a romper el orto No te quiero Asustar Quizás sea una experiencia que te agrade Bueno, vamos a mandar más aldeanos Acá los quiero Vale Bien, hagan sus granjas acá Necesitamos crecer de a poco Piedra Necesito empezar a hacer piedra también Oh no, dice el men ¿Qué mierda pasó? Ah, te descubrí Te descubrí toda aldea Te descubrí toda aldea, guachín, eh Oh, estos ya terminaron de carnear Bueno Robin William No tengo más madera Bueno, vos vas a ir a hacer madera Entonces dejate de pelotudear Ustedes dos también dejen de pelotudear Bien, ustedes dos La piedra esa me interesa Pero está medio expuesta No importa Es la que necesito más rápido Entonces sí está expuesta Dale, vengan Vengan, 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 vengan Bueno, gente Gracias por estar ahí Vamos a estar disfrutando Esta magia ¿Eh, Leishofenpar? Qué lindo Qué lindo fuego Es que como te dije Carlos es pro Pero te están viendo en el en vivo Cómo ganarás Profe Problemático Sí, eso es verdad Esa es la táctica del máster Hacer creer a todos Que va para un lado Y va para el otro ¿Quién dice eso del sushi? Sí, el sushi está como loco, boludo Quiere que lo ataque No sé qué quiere Mirá, sushi No te quiero asustar Pero estás muy cerca de Chris Tu ciudad está ahí nomás de Chris Mirá, te lo voy a marcar al Chris El Chris está ahí Así que prepará la nalga Yo te diría Que te vayas acostumbrando La homosexualidad Porque Es algo que quizá Vayas a experimentar En los próximos minutos Una rompida de nalgas Haces bien, men Haces muy bien Me parece muy bien Que tengas miedo Ovejas encontradas ¿A dónde mierda Encontró ovejas? Boludo, dejaste Estas ovejas sueldas Tomá Tenés un aldeano ahí Quieto Que se está mirando la verga Está cobrando el plan ese Ese quiere cobrar El plan ese aldeano Bien KID BULLNET 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 Perfecto KID 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 Richard KID 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 Voy a poner un mercadito Seguramente es lo que Debe querer Nuestro amigo Carlos Vamos a crear un mercadito Para empezar a comerciar Aunque en realidad Me conviene poner una punta Al mercado No sé A ustedes le comer Comerciar entre ustedes Claro A ver Vos pedazo de trola Vas a Hacer uno de estos pozos Para que sean más fuertes Y vos chabón Empezá a hacer casitas Porque las vamos a necesitar Muchas casitas Bien Salgan acá ustedes Perfecto Uh, la granja agotada Granja agotada Granja agotada Granja agotada Granja agotada Pero a puta madre Ahí está Ok Esto ya creo que puedo avanzar de edad Listo Ahora sí puedo avanzar de edad Voy a tratar de ¿Qué pasó boludo? ¿Qué me estás marcando? Ah Lo vieron el Nuestro amigo Te estás marcando Sushi Estás hasta las pelotas Men Hace bien en Temer Mirá Te están marcando Sos el próximo a morir Me parece Sos el próximo a morir Guachín Sos el próximo a morir Guachín ¿Vengan ustedes acá? Forget it Forget it Más casita necesito Forget it ¿El caballo ya recorrió todo lo que tenía que recorrer? No, caballo de mierda Pero Explora más chabón Explora más Para eso te pago Explora 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 Hasta acá Listo A ver Los aldeanos que tenía que traer acá Acá están Frambuiken 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 Bien Esto entonces me va a permitir ver lo del enemigo Digo lo del aliado Mejor dicho El enemigo Vamos a actualizar de edad Perfecto Está jodido esto Está jodido manes Lo veo medio jodido Vi el máster aquí esperando que a Sushi lo ataquen Ahora voy a ver lo que ven nosotros Cuando se actualice esta cosa Visión aliada Es cartografía Voy a ver lo que ven mis compañeros Así que ahí les voy a poder actualizar Cómo va la situación de mis compañeros A ver Vamos a ver Sushi Tiene tres tropas acá Bueno Tiene para defenderse Por lo menos Mientras crea un poco Está bien Tiene un aldeano acá Que se está mirando la pija El resto está bastante bien Están ocupados Este también se está mirando la pija Ahí tiene dos aldeanos Que se está mirando la pija El resto está bien El caballo está quieto Pero bueno Tampoco prendiendo demasiado Este me se hizo Ah mira Le tocó justo un laguito Bien ahí guachín Bien ahí Tiene Tropas custodiando ¿Qué civilizaciones me enfrento? Me enfrento A los españoles Y los teutones Ok Bueno a ver ¿Tienes mercado chabón? Si hay un mercado Vamos a mandar carretas Voy a tratar de actualizar Las granjas Ahí Las carretas me sirven Para sacar oro En el mercadeo este No creo que gane mucho Igual ves 22 Bueno pero es algo Vamos haciendo oro En nuestra ruta comercial Tengo que empezar a buscar Las putas reliquias Carlos Maciel avanzó De dados castillos Mirá este hijo de puta Está avanzando Avanzó más rápido Que yo la de dados castillos ¿Qué pasa? Las drogas Consume drogas No las drogas Ven Sí Yo decía S.A S.A 200 de la imagen 250 de madera Dale loco Vamos rapidito Rapidito ahí está Bueno a ver vos ¿Qué podés hacer flaco? Vos no sé Vos hacés más casas Porque vamos a necesitar Muchas en un ratito En breve seguramente Ese ratito va a ser en breve Fallecís el men Frank Willian Frank Willian Frank Willian Frank Willian Vamos a mandar muchos De estos aliados acá Ok Tengo un plan Vamos a mandar esto acá Necesito desarrollar más piedra Perfecto Estoy gastando todo ahora En mejorar estas construcciones De mierda Pero bueno Todo sea para que Oh esto necesito 150 Madera 100 Perfecto Casi me gasto todo el alimento Pero no importa Y esto que requiere 125 125 Me falta madera Dale a ver Aporten la madera acá Dale El monotributo de madera Bueno vos flaco Vas a ir ahí Perfecto Necesitamos alimento Uh skip también avanzó Le da los castillos Ah no están Nada mal estos pibes 25 de madera 45 de oro 1, 2, 3 Perfecto Bueno a ver Ustedes ¿Cuánto sale a hacer Un centro urbano? Sale 2, 75 De madera Ok Preparen acá Vamos a hacerlo ya mismo Tengo miedo Haces muy bien Ya te dije men Temed Esto ya está listo No no está listo Dale la concha De tu hermana Ahora si está listo Vamos a establecerlo acá Una elevación ¿Por qué hay una elevación ahí? Ahí está Bien Vamos a empezar a sacar gente Que vaya Haciendo eso Ustedes dos Dejen de mirarse el chori Van a ayudar ahí Ustedes también van a ayudar ahí Uno solo quizá Que se quede Haciendo más casitas Perfecto ¿Esto cómo va? Uno, dos Dale la puta madre ¿Qué pasó? Me vienen a investigar estos putitos Dale Bien Estamos comerciando Las carretas Tienen que ser más rápidas Se mueven generando Solo más rápido 200 alimentos 200 de oro Me parece negociable Eso Bastante bien Bueno a ver Necesito crear tropas acá ahora Este es el segundo centro urbano Empiecen a hacer madera Aman salvo amigos Bien ¿Esto está lleno? Sí Tenemos los cinco arqueros Que necesito Perfecto Ahora Necesito alguien Que pueda construir Y le voy a mandar A construir La iglesia del señor Qué mierda pasó Bueno a ver Cómo va Sushi Avanzó de edad Sushi Viene ahí Tenés dos aldeanos Que te están mirando la pija Esto se le gastaron las granjas Bueno a ver No ¿Por qué dejaste de crear? Crea más Crea más Vamos a mandar a la piedra Gente Perfecto Estos para qué carajo Los quería No me acuerdo Ni siquiera yo Seguramente Quiera hacer un molino Acá Vale Pedazo hija de puta No tengo Maderanas Y tenés que talar boludo A mí también me está escaseando Madera cada tanto Pero ves Por suerte Lo voy llevando Con la creación de la madera Bien Bien ¿Dónde hay reliquias? Las perdí No me acuerdo Dónde carajo Las vi Este hijo de puta Ya tiene un castillo Acá hay una Bueno ¿Por qué están lejos De mi ciudad Las reliquias ¿No? ¿Quién sabe? ¿Dónde está mi caballo? Acá Está pelotudeando mi caballo Perfecto Sigamos creando más tropas Acá los quiero Los quiero acá Esto que se mueva más rápido El monje Necesito que se muevan más rápido Las carretas Ah ya lo hice Bien Me gusta eso Buenísimo Bueno preparemos Vamos a mejorar esto primero Vamos a mejorar esto segundo Vamos a mejorar Esto tercero Vamos a poner de reserva esto Necesito más que Talen Perfecto Vamos a ir haciendo más casitas Porque ya veo que Tampoco la población Va a ser infinita De esta forma Vamos a restablecer esto ahí Se colgó toda la mierda ¿Qué pasa? A ver Ahí está Dale Ahí me voy por Por unos minutos Cubrir un ratito A ver Para Dale Si alguien lo cumple con él Nada de agredir a otro Si somos todos happy friends Tien poco Decime bien Master Aquí esperando que al suyo Lo ataquen Alguien dijo Van Dice Nati Ella es la maestra De los Vans Nada No me carga el directo En Fifani Ah mira Uh Vaya problema Me sabe verte ahí Navi Jugando Y que los tustones Tienen la opcionalidad Es más poderosa De todo el juego Le ganan a casi todo Pero son muy lentos Preparar arqueros Y onagros Oh que verga Cristian Bien estratega Sushi Prepárate Solo cierra los Ojos Uh Se colgó todo Ah Me asusté Un pequeño Lag del Don Cristian Ahí estuvo Tambaleando la conexión No sé Uh Para la papa Bueno Vamos a preparar todo Acá Esto sigue saliendo A mansalva Bien Necesito crear Otro monje A la otra De las reliquias Ya había visto Una acá Bien Vamos a sacar Otra carreta Vamos a empezar A mejorar Si Tengo Tengo ideas Tengo un par de ideas Gracias por el castillo Ven ahí Me sirvió bastante Voy a poner un castillo Acá Empezá a correr Hijo de puta Monje de mierda Empezá a correr Eki dame madera Please Y boludo Pierdo recursos Pero a ver Te voy a pasar un poco Con eso te tienes que Te tienes que alcanzar Hijo de puta ¡Bien! 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 ¿Qué mierda pasó? ¡Oh no! ¡Dos lobos! ¡Dos! ¿Por qué dos? ¡No! Se me muere un aldeano Eso no es divertido Dale Cráeme el aldeano Estoy pidiendo que lo creas Hace 10 minutos Ahí está Ahí ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! Otra vez el logo de mierda Uy, se colgó todo Bueno, ahí extrayeron toda la piedra Bien Necesito buscar más piedra Vamos a buscar Tengo que agarrarla de lugares difíciles Así Estos lugares después ya están explotados Y no los pueden explotar otros Bien Ahora Esta va a ir ahí Necesito crear más de estos ¿Qué mierda pasó? ¿Ah? Rob, Rob, voy a Ahí urge algo Porque veo que hubo gente custodiando ahí Hubo gente custodiando algo ahí Hay algún custodio o algo ahí Que pude observar entonces Se pudo ver claramente Que me mataron una tropa ahí Así que hay alguien ahí Hay algo ahí Que no sé qué carajo está haciendo Por eso estoy apurándome a construir esto Por eso cancelé el otro ¿Burnet? ¿Burnet? Bien Esto tendría que estar en el 3 Ahí está Perfecto Upa, ¿qué pasó? Vení, vamos a darle un saludo a este Vení ¿Estos estaban yendo para acá? ¿Qué triste, boludo? ¿Qué quería pasar ahí? No sé No sé qué quería suceder ahí Pero no me gustó Ese caballo, hijo de puta Monje, vení Es tu momento Net fear, monje Net fear Bien Amasemos de edad Voy a hacer la biblioteca Para poder tener más Más poder Vamos a hacer muchas casas Necesito hacer muchas casas No una o dos Muchas casas, men Muchas casas Muchas casas Muchas casas Muchas casas Muchas casas Vos también Vamos a aportar haciendo más casas Necesito hacer casas al fondo Por si me destruyen las de adelante No quiero perder la partida Rob William Bien De madera vamos bastante bien Sin embargo, todavía no voy a un nivel Que estoy súper satisfecho Así como de elemento tampoco Bien, dale Vamos a mejorar esto Me está atacando un lobo Anda a saber dónde mierda Ahí Qué hijo de puta No dejan vivir ¿El caballo ya exploró todo? Qué caballo De mierda Vení caballo Quiero que hagas todo lo posible Por investigar todos los nuevos lugares Perfecto O el monje llegó Pero no hay nada ¿Por qué están todas tan dispersas De estas mierdas, no? Perfecto Ok Se está actualizando eso Estoy subiendo de edad Vamos a tener que crear un montón de estos Vamos a crear otro montón de estos acá Perfecto No sé por qué Quien ir primero, eh No sé por qué Quien ir primero Igual Estamos subiendo No te llegues a colgar ahora Que empieza a venir la parte Más hermosa del juego No arruines la vellosidad de esta parte La hermosuridad de esta parte del juego KID KID Richard, KID Ok Bien Vamos a crear otro más acá Tengo miedo, dice el men Tengo miedo, dice Qué hijo de puta No me den gracia, hijos de puta, eh Estos hijos de puta Se deben estar preparando Como la san puta Bueno, a ver Vamos a mandar a picar acá Porque si no son pocos picando Ustedes ¿Qué mierda pasó ahí? No Corre, corre, corre Corre, 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 corre Hice click en unos aldeanos Que no sé qué pasó al final Estos Me llevó a la granja a la mano No sé por qué No me digas que Mirá, si lo logré Soy un capo Mirá, me está siguiendo A su jime Me tengo que ir a comer Dale men, no hay problema Igual Está bien Me parece bien Men, anda Tenés tiempo Mirá Mirá que hijo de puta Le robé la reliquia De adentro de la base Boludo Se la saqué Le saqué la puta reliquia Se retiró Ah, te vas a la mierda Bueno Bueno, igual el sushi No tenía tampoco demasiado ¿Qué excusa más trucha? Bueno, ahora sí Somos dos contra doce Ahora sí es lo justo Men, eh No sé si te gusta Ahí como es la mano Pero Esto que hace Mejora el invasor De pasto de elite Y esto que hace De llena de botón Tengo re miedo Dice el men No temáis, hijo mío El paraíso Es un lugar muy bonito Que vais a conocer pronto No Este es el hijo de puta Que mandé acá Y vino posta esta, eh Ok Preparemos todo, eh Preparemos ¿Qué mierda? ¿Me pide esto? 400 de madera 400 de alimento Uh, estoy medio jodido Del alimento, ¿no? Por lo que veo Bueno, ustedes que están haciendo oro Van a hacer oro en otra parte Acá Perfecto Perfecto Esto está aumentado al máximo Esto está aumentado al máximo Esto está aumentado al máximo Las canteras Oh, shit Vamos a tener que explotar todo lo de sushi rápido Que lento Qué lento que es esto, querido Ay, se super labio Esperemos que no se le caiga a Cristian Porque Está un poco complicado No estoy viendo ninguna respuesta Ahí Creo que se le va a caer a Cristian No quiero ser malo Pero Hola, bien, muy tarde ¿Qué pasó? Más te está ocupado Yo quería jugar Estás jugando 3 vs 2 Estás jugando en posse imperial O ya avanzado Estamos desde el principio, men Recién llegamos a posse imperial No se olvide, se te complicó Vamos a ver Se pegó Te aviseo La culpa es por usar internet explorer Dicen, men No sé Estoy utilizando chromium Por lo menos operamos safari No hay safari No llega más Se fue sushi Como siempre ya rasgó Huyó donde el Davis Hizo la gran sushi Igual que ¿Cómo para poner el juego en español? Cuando jugamos al UTV Me salió en inglés Debe haber en configuración, men Supongo Honestamente, ahí me mataste En teoría Serían opciones O cuando instalas Davis, no? Lo que pasa es que yo tengo La versión de Steam Y sale en español Me mataste, men Honestamente Ahí no tengo la reputa idea No te voy a mentir No tengo ni la más mínima puta idea Demasiada gente haciendo madera Yo sé que hace un rato dije lo contrario Pero ahora Las cosas cambiaron Es como el amor Cuando te dicen las cosas cambiaron Yo no soy la Yo sé que dije eso Pero las cosas cambiaron Que sad, ¿no? Momento sad.com Es poco jodido jugar así Con tanto cuelgue Bien Listo Es tu culpa ahí Que dice el men Ya lo sé Todo lo que tenga relación conmigo Es mi culpa, men Bien Bien Preparemos Ok A sacar a manzana Edad imperial Ok Este men No es ningún improvisado Ese viene con todo también Qué mierda Es esto Vamos a desorchar esto Por las dudas Bien Vamos a empezar a preparar caballería Qué mierda Ya instalaron todo acá Qué pasó Qué pasó No sé Van Van a tener que buscar piedra A algún lado Acá Ya los marqué Les acabo de marcar Que vayan ahí Que son Lentos de mente Loco Qué pasó Bien Vamos a poner entonces Acá un par de estos Vamos a poner más caballería Por acá Bien Listo Lo voy a tener que liberar un poco Vamos a liberar un poco la zona Qué acto Vamos a poner más caballería Bien Oh no Le están atacando a mi amigo Sí Perfecto Bueno Vamos a tener que mandar una Una pequeña ayudita No Ahí va la ayuda Mene No sé De que le están atacando Ni siquiera Bien Oh dale loco Justo en una parte interesante Se va a colgar Mirá cómo se vienen a pegarte Unos saluditos Te van a venir a saludar Estos Mirá cómo te van a saludar Mirá Mirá este saludo Que te van a hacer Saludos para todos Ya limpiamos No No creo que vienen más tropas Si vienen de acá más tropas Perfecto Centro urbano Tiene que volar Necesito controlar esta zona Del medio Listo Listo Bien Viene la amistad Ahí viene la amistad Preparad la amistad Preparad tu modo amistad Porque se viene Se viene con todo Mene Yo sé que eso sale en caro Te van a ir a saludar Te van a ir a saludar A tu base Bien 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 Bueno Empezamos dentro de todo Bastante bien No te digo Guau Que lindo Guau Ganamos Pero Que mierda Está haciendo este Que Que estás haciendo Ahí quieto Con la reliquia Antamana Esto es oro Que se está Despre... ¿Qué? ¿Por qué está ahí? Ladrón Hijo de puta Bien Avancen Es su oportunidad Es oro Nunca Guachines Necesito rápido Que vengan Hacer un apoyo Efectivamente Bien Dale Avancen Avancen Necesito que avancen 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 Para allá Ahí está Primero Vamos a volarle Bien Tenemos esto ahí El monje Va a venir A hacer sus aportes Acá Todo está Bastante adecuado Como puedo observar Bueno Venga Venga Segunda tanda De tropas A hacer el apoyo Menos mal que me fijé Si no ni sabía Que lo estaban atacando Al menos Honestamente Estudé Estuve lento Estuve lento Estuve lento ahí Hay un castillo ahí Bueno Pero ahora Mira Lo voy a distraer un poco Y mi centro Voy a tratar de bajar El centro urbano Eso es lo principal Porque ahí están Los recursos principales Acá está el desarrollo De recursos máximos Que tienen menos Y es lo que me importa Más que el castillo El castillo sería algo secundario Voy a perder un par de tropas Ahí Distrayendo Pero Este que mierda Está haciendo acá Nunca lo Ni él sabe Que está haciendo Esta tropa acá Listo Ahora si Es hora de ir Por el castillo ¿Qué? What? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Mirá Del otro lado del charco Del otro lado del charco Puedo construir esta Inalcanzable Mirá Van a disparar desde este lado No las alcanzás Ni pedo Mirá Excelente No sé ¿A qué mierda estoy atacando? ¿Al verde? Ah Sí, al verde El verde está acá La reliquia es el punto Y el centro de comercio Vamos a empezar a avanzar De paso con esto También ya que estamos ¿No? Estoy usando la mitad De mis tropas Bien Bajar la reliquia Para que no tenga oro Eso es algo ideal ¿Qué tengo que hacer? El monje lo voy a preparar Para que vaya a buscar la reliquia Ni bien la bajamos Necesito gente que cubra Esta retirada Oh, shit ¿Ves? Necesitaba gente que cubra Por esto Específicamente Bueno, ok Ustedes cubran Ustedes cubran La entrada de estos Perfecto, dale Bien Vamos a sacar al rolete acá Estos Perfecto ¿Estos ya están ahí? Muévanse un poco más No estoy viendo nada acá Es el momento este Perfecto Ah, hay un castillo Bien, bien, bien Ahí, quédense ahí Tomen distancia Bien Es la distracción Momentánea Que necesito hacer Perfecto ¿Y el monje? Acá está La reliquia es mía Teniendo la reliquia Tengo ventajas Sobre el oro Tengo que llevarme La rey que es A la cagada Oh, se vienen Se vienen Se vienen Se vienen Mirá Los españoles Vengan, vengan Vengan que tengo Cubierto todo A la cagada Bien Bien Mary dice No sé qué es Mary Bueno El verde te lo dejo a vos Me voy a tener que seguir Ah, no hay más verde por acá Bueno Voy a tener que seguir Para este lado Efectivamente Voy a tener que seguir Para este lado Olvídate No tengo opciones Ven Oh, granjas ¿Por qué ahora? No Aquí ni se clic Ah, este Está bien Esperanjas al máximo Ok Torreta bajada a eso Perfecto No quedó más nada No hay arriba Me parece Una torrecita de mierda Estos pastores Acá Pueblo de ando Torreta 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 Se pusieron todos En la misma base Eso estoy seguro Están todos En la misma base Torreta 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 Bien Se deben estar yendo Para lo suyo Y no suyo Y acá me cubre bastante No vi nadie Pasar por este lado Sí Uh, vienen más tropas Bien La reliquia Estoy viendo ahí Lo cual me interesa Bastante Perfecto Desarmemos Avancemos un poco más Vamos tropas Estamos cerca ya Del lugar del Mene O sea El Mene se está Defetiendo por ahí Pero estamos Yendo por arriba También Bien Bien Vengan Defiendan esta Uh, mirá Me bajó mayormente Bastante ahí Pero se acabó la suerte Lamentablemente Bien ¿Dónde mierda hay tropas? Acá más tropas Tengo, mirá No sabía Perfecto Ah, como hizo Eso fue divertido El monje Prepárate porque vas a venir a buscar Ah, mirá Hay una reliquia No, no 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 Dice No No Por lo menos Sorry Me tuve que apurar Porque lo vi que era atacada A Salmen Si no, no sé si hubiese atacado en ese momento Igual sí, iba a ser más o menos lo mismo No iba a cambiar mucho el resultado Pero me iba a demorar un poco más en atacar Tuve que desesperar un poco ¿Qué mierda iba acá? Un cuartel Investigen un poco más para el costado A ver, necesito ver a ver qué hay de este lado Ok Ahí está, ahí Nos desencargan estos muchachos Veo gente talando allá arriba ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay gente talando acá arriba? Esto ya me parece extraño Esto ya me parece que ya descubrimos algo acá A ver, voy a usar el ojo este ¿Cuánto me sale? 6200 Ah, no tiene muchas tropas Puedo ver lo que tiene el enemigo, mirá Bueno, men Mirá Tenemos una ahí Y tenemos el otro ahí Ah, le ataca al lobo Mirá qué mala suerte Escaparte y que te ataca al lobo Ah, igual ya tenía estas por acá No va a poder ir muy lejos, mirá Mirá cómo lo esperan Lo esperan acá Justamente preparé estas de acá abajo Por si trataba de hacer esta jugada Bien Qué mala suerte, boludo Se atacó justo el lobo Bueno, no queda ni una mosca, boludo Qué mierda Vamos a dirigirnos hacia acá Caigamos con el mejor honor posible Ganemos, digamos Con el mejor honor posible Que caigamos Estuvo bastante bueno, ¿eh? ¿Cómo vamos a poner el juego en español? Ni modo Supongo que jugaremos en otra canción Cuando las opciones estén Cambia de idioma O se le va una vez No sé qué tan cierto de ella Pues más tarde Hace un vivo invitando a X y los demás Para que no se quede con la pica Es verdad, me podía hacer unos en vivo de gameplay Estaría muy interesante Yo me copo en esas cosas Dentro de los arietes Debe tener los caballeros de la orden teutónica Cero resistencia Se quemó la resistencia Yo pensé que el que eligió a los teutones Sabía lo que hacía, dice Y bueno, ven, están aprendiendo No pasa nada Está bastante bien Fue bastante digno Bastante digno O este es el final básicamente No tiene mucho sentido ¿Vos quedaste mirando la pija ahí con esto? Vamos a arrastrarnos hacia arriba Vamos a arrastrarnos hacia arriba Uh, mirá Hay un castillito ahí, eh Mmm, un castillito Vamos a matarle todo igual No, no quiero que viva ningún aldeano Ah, los resguardeseó el hijo de puta Bien Vengan, venganmos a hacer una diversión única y garantizada Acá Es gratis Esta es la última jugada La última escape jugada es esta Si, yo contra los teutones Me imaginé que iba a terminar usando Adicionalmente los escorpiones Por eso creé los escorpiones Pesado Iba a quedar muchos más obviamente Pero bueno Cuando vi que no Pensé que iba a ser un poco más de molestia No tiene sentido Pero cuando vi que los escorpiones Fácilmente No No ofrecieron mucha resistencia Ese es el último que queda Ese es el último aldeano Mirá El último aldeano No, hay alguien más ¿Dónde mierda está? ¿Dónde está? Ah, están acá hijos de puta Mirá Se están haciendo ahí una ciudad Mirá Hijos de puta Vayan todos para este lado Este hijo de puta No podés No podés La puta madre ¿Qué querés? ¿Qué querés que suceda, men? Voy a tomar esa torre Por las dudas Espero que no quede Ninguna resistencia Bueno, entren Entren Bueno, una vez que bajamos La torre esta Vamos a bajar La muralla Mira, te voy a dar unos segundos más de vida ¿Te gusta vivir? ¿Te gusta vivir? Puta madre Puta madre Puta madre No tenés tanto alcance Hijo de puta Dale Vale Destruir estos centros Estos cuarteles Agolpense ahí Porque Ni bien esto suceda Van a entrar Ah, los está suicidando Sí, los está suicidando Bueno, bien jugado, men Bien jugado, loco Fue divertido Fue divertido Vamos a ver los logros Mirá, bastante cool, men ¿Ves? Mirá Que no jugó mal Porque tiene la medalla Como también Como que jugó bastante bien Bueno, Carlos obviamente Mirá Ganamos ahí unos maestros Bastantes unidades, eh Bastantes unidades El que más rápido subió Las primeras edades Fue Carlos Maciel Castillos, mirá Tuvo más Carlos Maciel De hecho Y acá la historia De cómo se dieron las cosas Estuvo bastante interesante Honestamente, mené Me gustó mucho Me divertí Yo pensé que El que eligió Gracias a ti Que ahora me van a echar De mi casa Qué boludo Bueno, loco Supongo que pasado mañana Le damos de nuevo Porque si no Se va a hacer muy largo Yo creo que se haría muy largo No sé, Davis Tampoco sé si está ahí todavía ¿Estás por ahí, Davis? A ver, vemos No sé si ustedes pueden jugar otro o no Ya son las 9.45 Como ustedes A ver cómo se traiste la cosa A ver Sujimen obviamente ya no está Quédense ahí en sala Y lo averiguamos A ver qué onda Sujimen ¿No lo puedo expulsar? Bueno, a ver qué onda ¿Estás ahí, Davis? A ver, confirmamos 1, 2, 3 Confirmamos en un minuto Aproximadamente Estuvo bueno La verdad que Lo que faltó ahí Loco En alguna partida Voy a ganar Bueno, estuviste cerca, men Estuviste cerca De hecho Le estaba dando bastante pimba A Carlos Maciel Yo creí que Carlos Maciel Iba a ser más poderoso De hecho Y cuando vi que estaba siendo Aplastado Me preocupé Dije Uy, lo descuide la concha De la luna Estoy sentando mejor Y ahí fue que Pude Que Que pudimos levantar Honestamente Si no Estaba bastante preocupante La cuestión No, llegué tarde Dice Menja Estaba armado todo Para atacar a X Y me crucé con Carlos Ah, eso fue lo que pasó Yo pensé que atacaste a Carlos Si, estaba muy Estaba ahí nomás la cosa Estaba ahí nomás Honestamente O sea, las tropas De Carlos Le bajaste bastante Eso estuvo Bastante interesante Y ahí me surgió La preocupación Después No sé No sé qué sugerir Honestamente Men, ahí estuvo Bastante bien la partida Estuvo bastante bien Faltaron tropas Más que nada Bueno Sushi Que voy a sugerir Estoy aprendiendo el men Pero bueno Estuvo divertido Men Estuvo divertido Yo estoy Le di duro Y caíste vos Y me cagaste todo Y bueno Es como en la vida real ¿No? Aparezco yo con mi cara Iki pasó mañana Ponme en tu equipo He pasado mañana Vamos a hacer otra rotación Vamos viendo Vamos cambiando de equipos Así que bueno Pasó mañana Vamos a volver a jugar Seguramente hoy no está David Ya parece que se fue El carajo El Carlos sabe Subió más rápido Que todos nosotros Carlos Así que eso me preocupaba Después Sí vi que lo tomaste Un poco Así que todos Tienen diferentes estrategias Eso está bueno Eso está bueno Eso me gustó Me entretuvo Así que bueno Lo dejamos para la próxima Amanece Estuvo muy bueno Me divertí Hay un gameplay Más tarde voy a subir La versión Un poco más HD Del video Les agradezco por estar ahí Espero que se hayan divertido Ustedes también Gracias a la gente Que está en el chat Como siempre Y bueno De manera también Seguimos con Godot Seguramente Así que compartan Suscríbanse Y que Ah Pensé que me decían Amiguiqui No No está bien Compartan Suscríbanse Denle me gusta Y nos seguimos Sintonizando Hasta la próxima ¿Qué dice el meneste? Bye bye Cool Tunes Tunes